Maldición, la próxima vez que vea a Yaken lo voy a derrotar. Parece que su objetivo era colmillo de acero. Aunque no venía acompañado de Seshomaru, puedo asegurarles que él fue el culpable de todo esto. ¿Sucede algo malo a Ome? ¡No me digas que te robaron algo! No, para nada. Nadie se dio cuenta. Se supone que Seshomaru detesta a los seres humanos. Pero la que salvó a Yaken era una niña pequeña. Mis ojos no me engañan. ¿Qué explicación tendrá esto?